Si le has perdido la pista o simplemente te preguntaste alguna vez que fue de estos cantantes cubanos que tanto te hicieron bailar, hoy te traemos informaciones de sus vidas, sus futuros proyectos profesionales, donde residen y como lucen ahora. No te muevas porque esto solo acaba de empezar. Hola a todos. Estos son 9 cantantes cubanos que desaparecieron de las pantallas. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Rojitas Jorge Luis Rojas, mejor conocido por los cubanos como Rojitas, es un cantante, compositor, arreglista y productor musical. Junto a Adalberto Álvarez y Susón, hizo suyos varios de los grandes éxitos, como Dale como es, o el clásico y que tú quieres que te den. Tras su salida de la banda y con el apodo de la voz de oro de Cuba, fundó su propio grupo, Rojitas y su orquesta. Pero desde principios de los 2000 dejó de verse en Cuba. En el año 2006 se mudó a Toronto, Canadá, donde comenzó una nueva vida junto a su esposa, la también cantante Elizabeth Gavilla. En 2015 estuvo de gira por 8 ciudades de Estados Unidos. Un par de años más tarde, él y su esposa crearon Roja Production Music y Arts, una empresa que se dedica a la representación, producción, formación artística, promoción y otras actividades relacionadas a la industria musical. En Roja están asociados otros músicos como los cubanos Jenny Valdés o Coco Fremont. Roberto Estobal Mediterráneo fue una agrupación creada en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Cap de Vila. Roberto Estobal López fue director, compositor y figura central del conjunto. Amigo mío, fue el sencillo que los colocó no solo en la radio, sino también en los premios Lucas. Además fueron parte del exitazo El verano ya llegó, canción que se robó el show entre julio y agosto del 2000. Lograron exitazos como Muévete, Cuba tiene la temperatura y a las 12, tema que identificó al programa Super 12. Curiosamente, en paralelo a su carrera musical, Estobal consiguió, muchos años después retomar una pasión, la aviación, y una vez obtuvo la ciudadanía española, en 2010 pasó un curso en ese país, se convirtió oficialmente en piloto, privado y comercial, y actualmente ya está licenciado como capitán de aviones. En el presente reside en Miami junto a su familia, en donde continúa alternando entre la música y los aviones. Abel Bosmenier Abel Bosmenier Mesa es un exintegrante y fundador del grupo musical SBS, surgido en 1995 a raíz del primer festival de rap que se hizo en la isla. SBS fue el autor de temas que luego se hicieron muy famosos, como Chupa Pirulí, Brinca Menea, Chuculumba, El Cuchún, Loco o Mami Dame Carne. Pero su exitazo de 1999 sigue al líder. Terminó por catapultar a unos jóvenes de 16, 24 y 25 años a los principales festivales de la música dance del planeta. A Follow the Leader le hicieron versiones en varios idiomas, como alemán, italiano, portugués y hasta japonés, llegando a ser disco de oro en México. SBS se desintegró en 2008. Actualmente Abelito El Loco vive en Miami y sigue dedicado a la música haciendo presentaciones. También ha lanzado producciones como Money and Sex, interpretados y producidos por él. Carlos Manuel. A finales de los 90 no hubo un solo cubano que no se moviera al ritmo de Carlos Manuel y su clan. Su tema La Manzana en la Cabeza puso la pista caliente en incontables ocasiones. Muchos fueron los hits que pegó este salsero, Malo Cantidad, Matilda o Palaluna. Pero a partir del 2003 dejó de escucharse en la isla. Para esa fecha Carlos Manuel Pruneda Macías decidió quedarse en México y así pedir asilo político en Estados Unidos. En este país el músico cubano decidió comenzar de cero pero siguió con su música. Comenzó a presentarse en algunos clubes nocturnos de Miami e hizo un par de discos. Yami Manzano. Yamichel Suaznábar Alfonso, conocido como Yami Manzano, es el exdirector y cantante de la popular agrupación Eminencia Clásica. Autores del superéxito del 2006 Pichea, que revolucionó la música urbana en Cuba. El grupo surgió oficialmente en 2002. De la popularidad que vino con Pichea, hicieron colaboraciones también populares como El Pundo, Verano pa' mi gente y Tevote. En 2012 sucedió una gran tragedia que terminó por romper a la banda. Durante un concierto que estaban realizando en Rusia, uno de sus integrantes, Vladimir, colapsó en medio de la tercera canción y debió ser hospitalizado. Vladimir murió por pancreatitis aguda. Luego de su último contrato se desintegró el grupo. Yami, quien actualmente vive en Estados Unidos, ha comentado que administra un negocio vinculado con la música. Dayani Lozano Dayani Lozano, la pionera del pop en Cuba hoy se dedica a la música cristiana. Alrededor de los años 2000, llegó con Toulouse, un tema que la llevó a la fama, y el videoclip resultó ganador de tres premios Lucas. Entre 2002 y 2003 interpretó la canción de presentación de la popular novela Salir de Noche. Luego de desarrollarse en la isla durante algunos años, se estableció en México DF y lanzó Habana Woman. Pero después de un año que se dedicó exclusivamente a su hijo, llegó a pensar en separarse totalmente de la música, pero regresó a ella de una forma distinta, animada por su vínculo con la religión. Como devotos de Cristo y amantes de la música, actualmente Dayani y su esposo conducen desde 2019 la empresa Bornagainers Music, una compañía que presta sus servicios a músicos y compositores. Ahora desde Miami y con un nuevo enfoque, Dayani no abandona su pasión por el género que la llevó a la fama. Gardi El popular cantante cubano Gardi Vázquez Suárez creó en 2001 su propio proyecto, Gardi y su orquesta, con el que lanzó tres álbumes desde el 2002 hasta el 2008. Entre sus temas más conocidos en Cuba estuvieron Cuéntales, sé que mientes, si no fuera por ti o con quien te ves. Gardi fue un cantante que se movía muy bien en varios géneros. Después de un largo tiempo, en 2021, y desde la ciudad de Miami, lanzó varios singles de manera independiente con la producción de Alejandro Kutupi Arce y Ángel Arce. En este 2022, Gardi acaba de relanzar su carrera musical desde Florida, con el tema Todo es culpa tuya, con videoclip incluido para marcar su regreso a la música. Alfredo Rodríguez El cantante cubano Alfredito Rodríguez tuvo una trayectoria increíble en Cuba, comenzando en 1968, desde la conducción del famoso programa Buenas Tardes, con el que alcanzó gran notoriedad. Sus temas se convirtieron en verdaderos hits rápidamente, Empapado de sudor, Que me encapricho, o Sagitario lo llevaron a la cima de la popularidad. También destacó en la conducción de programas como Esta Noche con Alfredo, Sábado Especial, La Diferencia, o En Familia con Alfredo, en los cuales se probó también como director y escritor. A sus 71 años, Alfredito Rodríguez se encuentra residiendo junto a su familia en la ciudad de Miami. El cantante salió de Cuba primero rumbo a México, donde continuó su trabajo. Pero en 2012 se estableció en Miami, donde condujo el show de Alfredo Rodríguez y En Familia con Alfredo, y además sigue haciendo presentaciones musicales. Jenny Valdés La cantante cubana Jenny Valdés, quien fuera la voz femenina de los Bambam durante 16 años, se robó los corazones de los cubanos con temas como Nada, o El Súper Éxito Después de todo. Jenny C. Valdés Fuentes decidió salir de la agrupación, afirmando que siente que sus prioridades cambiaron. Jenny vive en California desde hace cuatro años junto a su esposo, Eric Barbería, quien es bailarín graduado de la Escuela Nacional de Arte de Cuba, y también músico, cantante y percusionista. Juntos tienen dos niñas, Caljani y Elani. Ahora Jenny y su esposo trabajan en su propia música, componiendo y cantando. La cantante ha comentado que moriría si deja de cantar, que ese fue el talento que Dios le dio, y que con él, espera seguir poniendo el pan en la mesa. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video no olvides darle me gusta, suscríbete si no lo has hecho, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video, y dinos en los comentarios qué dato no conocías de estos cantantes cubanos. ¡Suscríbete!